Bueno, estamos acá con Leni Lovato, autor de los primeros dos goles ante la victoria acá en casa de local 5 a 2 por Atlético de Tucumán. Primero que nada, felicitaciones. Me voy a tomar el atrevimiento de decirte que te estamos trayendo suerte. Ya tres goles consecutivos en lo que va de estos últimos dos partidos. ¿Qué podés destacar? ¿Cómo te sentiste cómodo? Bueno, destaco el esfuerzo de todo el equipo. Creo que venimos haciendo muy bien las cosas. Si bien no pudimos ganar el otro día contra Independiente, hicimos un gran partido. La confianza que me da Palito y Marcelo Bravo también es muy importante. Lo del primer equipo también me da mucha confianza, así que bajo e intento hacerlo mejor. Bueno, te hago una consulta porque de local se los ve recontra mega fuertes. Generalmente, bueno, la victoria con Newell's, acá ahora con Atlético. ¿Qué considerás que está pasando cuando juegan de local? De local nos gusta. Vienen la familia en general. Vienen, bueno, algunos hinchas pueden venir. Jugamos en una cancha que entrenamos dentro de todo una vez por semana. Estamos cómodos acá. Igual de visitante también nos hacemos fuerte. Creo que recién van dos fechas nada más y no pudimos ganar, pero estamos muy bien. ¿Se sienten más cómodos acá, digamos? Sí, sí, creo que en general cuando juegas de local es mejor. Bueno, última pregunta. ¿Cómo fue que vos notaste esa seguridad para pegarle al arco en los dos tantos? Nada, creo que es todo lo que uno entrena día a día, hace muchos años. Y bueno, son rachas, hay veces que entra y hay veces que no entra. Tuve la suerte que entró y nada, hay que seguir así. Bueno, muchas gracias y que sigan los éxitos. Gracias. Gracias.